Estamos aquí en una calle Estación de policía Narvarte Valle Son los propios policías que nos negaron el servicio hace un momento Los que ocupan la vía pública Aquí está esta estación de policía Y lo que tiene que hacer la autoridad es hacer valer la ley Y este sector de policía Narvarte Valle Aquí estamos, tienen conos y trafitamos en la calle Está prohibido por reglamento de tránsito oficial ¿Sí sabía? Obstaculizar la vía pública está prohibido por reglamento de tránsito Los trafitamos Pero imagínense que la policía sea la primera en violar la ley Entonces aquí están los policías de la Narvarte De ese sector de policía con estos trafitamos Imagínense ustedes nada más La barbaridad, los ciudadanos enseñándoles de civismo a los señores policías Y de normas y leyes Aquí los policías tienen Cualquier cantidad de chivas Y es la policía la que pone el mal ejemplo Entonces como dice el código civil con los bienes mostrencos Vamos a entregar estos bienes mostrencos a la delegación Para que nos den una boleta de inventario Y el que lo reclame en este caso La Secretaría de Seguridad Pública Pues va a tener que pagar seguramente una multa ante el juez cívico Aquí viene un oficial ¿Cómo está oficial? Buenas tardes, buenos días ¿Qué haces? Pues nada Reglamento de tránsito Prohíbe obstaculizar la vía pública Ley de Cultura Cívica Prohíbe colocar objetos en la vía pública ¿Qué opinión le merece? Que los que son encargados de hacer valer la ley Sean los primeros en violarla ¿Y eso se los va a llevar? Por código civil, bienes mostrencos Se van a la delegación Y ustedes tendrán que ir a la delegación a reclamarlos Y eventualmente pagar su multa ¿Cómo ven? No sé ¿Sale? Eso es lo que dice la ley Sí, así es El código civil, ¿no? Entonces lo vamos a subir a la delegación Ahí nos van a hacer un inventario a los vecinos Somos vecinos de la delegación Nos van a hacer un inventario De los bienes mostrencos recogidos en la calle Y ustedes tendrán que ir a reclamarlos Enseñar la factura de los mismos Y pagar su correspondiente multa Que asciende entre 800 y 1.400 pesos Ya ¿No? ¿No tenemos algún teléfono para cuando necesitamos el apoyo? Porque tenemos un teléfono problemático La tenemos en toda la colonia Con mucho gusto les ayudamos Ahorita le voy a presentar a Ricardo Que es el coronador de la brigada Sí, ¿para qué? Y con los mismos vecinos Sí, ahorita con mucho gusto Se llama Ricardo Ornelas El encargado de la brigada Yo vengo en apoyo a él Ajá El programa se llama experiencia de Miguel Hidalgo Sí Para que aprendan los vecinos de Benito Juárez A vivir en orden, en paz Y sin obstáculos en la vía pública Sí, porque tenemos bastantes obstáculos en toda la... En toda la delegación Es una plaga los obstáculos, ¿no? Y a nosotros siempre nos piden el apoyo también Entonces por eso digo para... Claro Claro Pues mire, cuando necesita apoyo Aquí Ricardo le llama Y él viene a ayudarle ¿En cargo de Benito? Sí ¿En su cargo no hay...? No, los vecinos, los vecinos Es lo triste que los vecinos Somos los que tenemos que poner en orden a la autoridad Imagínese usted Para que cuando... Bueno, todos los cachivaches que ya recogimos Ya, para que cuando tengamos algún teléfono para poder... Y todas estas son faltas cívicas, oficial Todas son faltas cívicas Que a ustedes les corresponde como policía sectorial Apoyar a los vecinos para impedir que sean los vecinos los que se agandayan en la calle ¿No? Nos voy a dejar un teléfono para llamarles Porque aquí en... ¿En Twitter? ¿Tienen Twitter? Todas las calles es igual Ojalá y nos apoyen para eso también ¿Quiere que los apoyemos? ¿Para poner orden? Sí Todas las calles sí Porque hay muchos Y desgraciadamente luego salimos Y los vecinos se nos van muchísimo Órale Con mucho gusto Los vecinos apoyamos a nuestra policía A que puedan hacer cumplir la ley Entonces bueno, vamos a hacer un inventario ¿Cómo ven? Que la policía pide que... Ayude a los vecinos Y aquí va el camión Ya lleno Bueno, es la cantidad de cosas que ya recogimos Incluida esta estación de policía Y esta camioneta Vean nada más todas las cosas que ya hemos recogido Con esta brigada vecinal Aquí están los super vecinos Que vinieron aquí a poner orden en la calle de la policía Ya vieron sacando la lengua Aquí están todos los Vecinos colaborando Los vecinos pusieron el camión de redilas Armaron la brigada Se organizaron Y este es un ejemplo de civismo Ahí están las patrullas Que le piden ayuda a los vecinos Dice el policía Que le demos un teléfono para cuando tengan una emergencia Nos puedan llamar Hagan el chingado favor Por favor No, por código civil Lea el código civil Bienes mostrencos El capítulo de bienes mostrencos Cualquier vecino puede recoger cosas abandonadas en la vía pública Y las tendrá que entregar en un plazo de no más de tres días A la autoridad municipal más cercana Ahí nos van a dar un inventario Y usted si quiere puede reclamarlo Y pagar su multa oficial Los primeros en tener que cumplir la ley Es la policía A ustedes les toca hacer valer la ley de cultura cívica El reglamento de tránsito Y no puede ser posible que la policía Sala la primera en apartar la calle Es un sinsentido Es como si la policía En otro sentido ya de delitos Es como si la policía estuviera robando En materia de cultura cívica No pueden violar ustedes la ley No pueden apartar la calle Por reglamento de tránsito Y por ley de cultura cívica No pueden oficiales Venga se vamos a la delegación Arne Arroba Le voy a dar mi twitter Arroba Arne A-R-N-E Como carne pero sin C MX Seguido Vamos a la delegación Entregar los bienes en los trencos Como marca el código civil Vecino Honorario Autodenominado City Manager De toda la ciudad del mundo Vámonos Es que no hablo por teléfono ¿Para qué chingados le de el teléfono Si no hablo por teléfono? Estamos aquí en Obrero Mundial Ya se liberó esta calle Que tenía la policía gandallada Con la estación de policía Narvarte De la Secretaría de Seguridad Pública Entonces vamos a entregar Estos bienes mostrencos A la delegación en este momento Se van a dejar ahí Vamos a pedir que nos levante un inventario Y ahí viene otro vecino Recogiendo otra de las cosas Saluda a la cámara No quiere salir de la cámara Pero ahí están los vecinos Súper vecinos Dando Un testimonio de De civismo Aquí sale un Una persona de administración De la estación de policía Sí ¿Cómo está usted? Bien ¿Sabía que está prohibido por ley Apartar la calle? Sí, ya que se la llena Sí Lo vamos a llevar Bienes mostrencos Se van A la delegación Sí, que se la llena Sale pues Bueno pues vamos a La sede delegacional ¿No? Sí Vale A dejar todo ¿Dónde tú llegas? ¿Dónde tenemos que dejarlos? Dicen aquí los vecinos Que ya lo estás dando Saludos 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 El campeón Muy bien ¿Dónde llegamos? ¿Tenemos que dejarlos Al juzgado cívico O dónde tenemos que entregarlos? A la explanada delegacional Ahí vamos a ti Que nos den una boleta ¿No? No, que entonces Nos metemos por División del norte Y nos fuimos a la explanada Vale Ahí los dejamos Vale ¿Vamos a los coches? ¿Los vamos a los autos? Vamos a los autos Sí Vamos a la delegación A entregar los bienes mostrencos Como marca el código civil Y ahorita Nos periscopeamos Me voy a poner el cinturón Para que no anden Con su tren del mame Ahí va el cinturón Miren Cinturón de seguridad Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Para que la chairizan ¿No? A ver Usted denme una identificación Oficial Vázquez A ver Anótele bien Así es Bueno Yo soy Arne Ausdenruten Vamos si quiere La delegación Arne ¿Qué? Ausdenruten Ausdenruten Ahí está Arne Muy bien Y son bienes mostrencos Para que la noten Mostrencos ¿Sale? Correcto Gracias 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 No soy un vecino Un vecino preocupado Por su policía Y por su ciudad Correcto Suerte oficial Vamos a dar vuelta Aquí en Obreo Mundial En U Te seguimos Te seguimos Te seguimos Bien vamos a seguirle La ciudad de México Es tu casa Nos periscopiamos más adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video